Marvin Orlando Jarkin del grupo de ciclistas Crazy Vickers asegura que los asaltos y los accidentes de tránsito son los principales problemas a los que se enfrentan quienes practican este deporte o quienes hacen uso de las bicicletas. Bueno, la situación con los ciclistas, pues en general sabemos que la situación de los accidentes ha ido en aumento este año, no solamente con los ciclistas en general, de verdad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estadísticas, anualmente hacemos estadísticas sobre lo que son los accidentes de tránsito que involucran a ciclistas y por ejemplo el año pasado contabilizamos en un monitoreo que hacemos de 46 accidentes de tránsito que involucran a ciclistas. Este año esta cifra ya casi se va alcanzando y ni siquiera hemos terminado el mes de agosto, entonces ha habido un aumento y pues no es muy alentador lo que nos espera si seguimos a este ritmo al finalizar este año. También pues hemos visto que los asaltos continúan, aún no tenemos una cifra exacta si esto hay un aumento o no, pero los puntos donde se dan los asaltos no han cambiado. Por ejemplo, la zona roja que podemos identificar sigue siendo la zona del municipio de Ticuantepe. Decimos el municipio de Ticuantepe en general porque hay varios puntos en Ticuantepe, por ejemplo, está el Ventarrón, el Chocoyero. Como esta zona tiene bastante sendero, es bastante utilizada por los ciclistas que hacen ciclismo de montaña, pero también esto lo van reconociendo los asaltantes, que son especialmente en motocicletas que lo hacen. Según Jarkin, las cifras donde se llevan la peor parte de los ciclistas van en aumento. Hay que identificar algo. Muchos de los accidentes no solamente son con ciclistas que son profesionales o que andan haciendo deporte. Mucha de esta gente va a su trabajo. Es gente común y corriente, gente que es del campo y que a veces se ha llevado realmente, en las estadísticas, la peor parte. Yo no te diría pues que esto aquí sería como una falta de educación, porque esta gente como no está como nosotros, que ya sentimos que es común andar con un casco, con una luz. Ellos no lo usan ya porque ni siquiera, pues no, no está en su mentalidad usar un casco. No lo ven, pero es muy importante para ellos. No en todos los casos tampoco va a salvarte una vida porque hay accidentes que son súper funestos, pero es importante. El uso del casco te puede salvar la vida, el uso de la cuanteleta, el uso de las luces, porque por ejemplo en estos casos, a veces en carretera abierta, que no te mira un carro, no te mira un furgón y eso hubiese hecho la diferencia que te miraran. O también las bandas reflectivas, que a veces pueden tener algunas camisetas o un chaleco que sea reflectivo. Es muy triste que muchos de estos conductores a veces se dan a la fuga. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.